Resumen de noticias de fin de año y comienzo del 2020 A principios de horas de la noche hicimos un recorrido por los principales mercados capitalinos donde nos dimos cuenta que las calles quedaron inundadas de basura producto de las ventas que hicieron nuestros vendedores donde se demostró que no se tiene la cultura de por lo menos tomar un rastrío o una escoba y llevar la basura a los diferentes contenedores Poco después, a eso de las 10 de la noche un grupo de jóvenes de la colonia Divana de Comayagüela quisieron despedir el año de una manera bastante diferente y para ello se disfrazaron de judío o de mojiganga hicieron un recorrido por las estrechas calles de la comunidad y para ello se aprovisionaron de unas antorchas las cuales les prendieron fuego y las levantaban con sus manos más una banda con sus tambores dándole un ritmo al recorrido lo cual nos motivó con la alegría y el entusiasmo que contagiaba a toda la comunidad Exactamente, mire cómo se relaja esta gente ¡Ella! Esto es HCH, acá metidos con el pueblo en este momento cuando una gran cantidad de jóvenes que dicen que ellos quieren seguir los buenos pasos no quieren seguir los malos ya casi llegando la hora cero en la comunidad de Germania carretera hacia el sur donde año a año se acostumbra a quemar el año viejo esta vez haciendo alusión a los extraditados en el 2019 y que fueron acusados y condenados por la justicia norteamericana la estructura se hizo de un avión presidencial aquí se mostraban muchas figuras de la política hondureña se calcula que llegaron algunas 2.500 a 3.000 personas de diferentes comunidades a observar aquella quema escuchemos cómo tronó debido a la gran cantidad de pólvora bueno, como usted puede observar mire, ya se hizo efecto ya de la quema del año viejo la cual se escucharon muchos rumores que los querían querían decomisarlos y tantas cosas me gustaría que esto lo observaran los mandatarios del país y que miren la felicidad y la alegría que provocan estos años viejos aquí en la salida al sur hermanos, hola, actividad mía y hoy que don Salvador Gómez de Santa Rosa nos ha traído ese grupo a alegrar todavía más el ambiente de esta quema de este año viejo según algunos presentes estimamos que duró alrededor de unos 11 a 12 minutos la quema de este muñeco también observamos que la calle se obstaculizó el paso de salida hacia el sur y de entrada a la capital pero eso no bastó porque también llegó el famoso currunchuchú el cual observamos como la gente se divierte y baila al ritmo de esta música muy tradicional en estas comunidades para finalizar le mostramos el primer ciudadano que llegó a este mundo a eso de las 12 con 15 minutos de la madrugada en el hospital San Felipe su madre Zaira Yarixa Pérez Martínez de 30 años con su tercer hijo de la colonia San Miguel un parto bastante normal el bebé pesó alrededor de 6.9 libres y que según su madre le pondrá el nombre de Juan Fernando y que será la alegría de este hogar según nos mostraba el personal de asistencia del hospital San Felipe para HCH le informó Gustavo Ramos